Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a nuestro martes de productos que tengo en casa y que están en promoción. El día de hoy nada más me voy a centrar en este maravilloso producto que es el Ocasol y me voy a centrar en este producto porque la promoción termina el día de mañana miércoles 9 de octubre a las 7 de la noche o Agotar Existencias. Tiene un fabuloso 20% de descuento para que no lo dejen pasar. El día de hoy les voy a platicar sobre sus beneficios y las formas en que puedan utilizarlo. Antes de comenzar, pues les recuerdo que yo me encuentro en Querétaro, entonces tengo diferentes puntos de entrega aquí en Querétaro y Corregidora. También hago envío por Uber si se les ofrece y para el resto de la república cuento con tienda virtual. La tienda virtual es www.yust.com.mx-mariajose. El enlace les va a aparecer en esta parte y si no, en la descripción del video. Ahí nada más le dan clic, lo lleva directamente a la página en donde van a poder encontrar esta maravilla, más todas las demás promociones, más todos los demás productos de Just y la ventaja de la tienda virtual es que pueden pagar con tarjeta de crédito de débito y reciben sus productos favoritos en la puerta de su hogar por paquetería DHL. También aquí en Querétaro pues tengo terminal con la cual podemos cobrarles con tarjeta. Y también les quiero comentar que continuamente estamos haciendo tandas tanto semanales como quincenales. Esta es una excelente opción para que ustedes puedan adquirir sus productos favoritos en pagos chiquititos. Y antes de comenzar, les recuerdo que los productos de Just son una maravilla, pero ninguno va a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico o especialista. Siempre ante cualquier malestar es muy importante que ustedes acuerdan a su médico. Ellos son los únicos capacitados para darnos un tratamiento y aunado al tratamiento médico podemos empezar a incluir productos de Just que nos van a ayudar a conferir bienestar físico y emocional, pero nunca vamos a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico. Eso es súper, súper importante. Y ahora sí, pues nos vamos de lleno a platicarles de esta maravilla que es uno de nuestros productos favoritos de Just, uno de los productos básicos en el botiquín de Just y creo que uno de los productos como más famosos. Es el eucasol, viene en un frasquito así de 75 mililitros y ahora sí que es eucalipto en spray. Muy de vez en cuando tenemos una presentación de 15 mililitros que por lo general viene o de regalito o en paquetitos, ok, pero este es el tamaño regular, el grandote, el que siempre van a encontrar a la venta, ok. Les comento que su precio regular es de mil 38 pesos, pero con el 20% de descuento quedaría en 830 pesos, ok. Y pues ahora sí, les platico, el eucasol contiene aceite esencial de eucalipto entre algunos de sus ingredientes, ok. Este es el aceite esencial 100% puro, eucalipto puro, pero tenemos también esta presentación que contiene aceite de eucalipto además de otros ingredientes. Lo que nos encanta del eucasol es que viene en este frasquito atomizador, entonces es súper práctico de aplicar. El aceite tiene diferentes formas de uso como en difusor, lo podemos utilizar en inhalaciones, lo podemos utilizar en bañitos de pies, lo podemos utilizar en compresas, en masaje, con bruma aroma blends y el eucasol pues ya viene con la forma de aplicación, ok. ¿Y qué es lo que van a hacer estos productos? Una, nos van a ayudar a purificar el ambiente y la otra es que nos ayudan a conferir bienestar en épocas de resfríos, congestión nasal y alergias, ya que por lo general nos ayudan a descongestionar lo que son este, esta área, el área de la nariz, ok. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Como primer función nos ayuda a purificar el ambiente, entonces es una excelente opción para ahorita esta temporada que ya es de otoño invierno, en donde empiezan a haber cambios de temperatura, empieza a haber incrementos de gripas y demás, entonces es una excelente opción para purificar nuestro ambiente. Nosotros cuando hace frío, por lo general empezamos a cerrar las ventanas y las puertas, entonces todos estamos ahí encerrados y basta que una persona esté enferma y que el ambiente esté cerrado sin ventilación para que los virus empiecen ahí a aflorar y podamos tener como contagios. Entonces, el eucalipto lo que hace es que nos ayuda a purificar ese ambiente y de alguna forma ayudarnos a prevenir un poquito los contagios. Entonces, es una excelente opción para ustedes si sus casas son chiquitas o si alguien en casa ya está enfermo o si su lugar de trabajo es muy chiquito, sus negocios, sus consultorios son muy chiquitos, es una excelente opción llevar el eucasol y de vez en cuando echar dos disparos de eucasol al ambiente y de esta forma ayudar a purificarlo. Es una excelente opción preventiva, entonces si ustedes, como ya les mencionaba, conviven en espacios muy muy cerrados en donde es muy propenso a contagiarse, qué mejor utilizarlo de forma preventiva para así purificar el ambiente, todos respiran un producto algo fresco, mentoladito y les va a ayudar a descongestionar, ¿ok? Entonces lo aplicamos en el ambiente. Y la otra función es que nos ayuda a conferir, como ya les mencionaba, bienestar ante épocas de resfríos, de congestión nasal y de alergias porque nos ayuda a descongestionar la nariz. Entonces, si ya estamos enfermitos o si ya traemos este problema de congestión nasal, lo podemos utilizar, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a aplicar? Les mencionaba, es muy sencillo, lo pueden aplicar así, en el ambiente y luego, luego se percibe el aroma eucalipto, es muy mentolado, muy intenso, entonces luego, luego lo van a percibir. Otra forma de utilizarlo es que lo apliquen en su ropa a la altura del pecho. No va en la piel, es en la ropa a la altura del pecho. Entonces lo pueden utilizar, por decir, ahorita en su playera y traer así el aroma. No mancha, entonces no hay ningún problema. Igual y ahorita lo ven por lo húmedo, pero no mancha. Entonces lo pueden utilizar así. O si por decir utilizan bufandas, pueden utilizarlo en su bufanda. Y de alguna forma, como está a la altura del pecho, a la hora que nosotros nos movemos, que con el calorcito de nuestro cuerpo, el aroma del eucasol se va a estar evaporando y ustedes lo van a estar percibiendo durante el día. Esto se me hace una excelente opción para los niños. A veces les ponemos que la bufanda o el suéter y entonces es una excelente opción para ponerles en su ropita y que ellos estén oliendo el aroma a eucasol. Otra forma de utilizarlo, si quieren como una intensidad un poquito más fuerte del eucasol, lo que pueden hacer es lo siguiente. Toman un pañuelito, ya sea de papel o de tela. Van a ponerle un chispazo de eucasol y lo que van a hacer es tomarse un minutito. Pueden ponerse música relajante y se lo van a poner el chispazo. Ay, no sé a nivel de la nariz. Con los ojos cerrados, porque el aroma es muy mentolado y sí llega a calar en los ojitos, entonces lo pueden a nivel de la nariz y hacen inhalaciones y exhalaciones. El aroma es muy, muy intenso y luego, luego se percibe cómo refresca y nos ayuda a descongestionar. Entonces, pueden hacerse un minutito. Refresca hasta la garganta, por eso me cuesta trabajar. Pueden tomarse su minutito, escuchar su música, pueden recostarse un ratito en su silla o en su municillón, en la cama, en donde estén y de esta manera percibir el aroma. Les recomiendo que este pañuelito, una vez que ya lo hayan usado, lo pueden guardar en su bolsa, lo pueden guardar en la mochila, en la maleta del ejercicio o lo pueden poner aquí, ya sea atoradito en el bra o abajito de su camisa o playera, lo que traigan, para que de esta forma, de igual manera, con el calorcito de su cuerpo, ustedes puedan estar percibiendo el aroma a ocasol durante todo el día. Entonces, está buenísima también esta opción. Otra forma de utilizarlo es por las noches y esto se lo recomiendo mucho a todas aquellas personas que con las alergias, con la congestión nasal o la sinusitis o si tienen problemas de ronquidos, lo hagan en las noches porque de esta forma van a estar un poquito más descongestionados y van a disminuir un poquito los ronquidos. Entonces, ¿qué van a hacer? En su almohada, en su funda, van a echar también dos chispasos de leucasol. Esto va a ayudar que durante la noche ustedes con el movimiento estén percibiendo el aroma eucalipto y les ayude a descongestionar sus vías respiratorias. Buenísimo aplicarlo en la almohada. A mí me sirvió muchísimo para evitar los ronquidos de mi pareja, entonces era bastante, bastante buena, una solución natural para evitar un poquito los ronquidos. Seguía roncando, pero la verdad los ronquidos eran mucho menores. En mí, que sufro a veces de congestión nasal por las alergias, me servía muchísimo para estar en las mañanas menos congestionada, ¿ok? Y también es una excelente opción si ustedes duermen con aire acondicionado o tienen los calentadores. Ya ahorita en esta temporada de frío que empezamos a poner el calentador, muchas veces estos aires acondicionados o los calentadores resecan el ambiente y a muchos eso nos reseca muchísimo la nariz. Entonces es muy molesto porque las vías respiratorias se secan y andamos como muy incómodos sin mucosidad, que es la mucosidad natural, es importante. Entonces con el laucasol evitamos un poquito ese problema. Entonces también lo pueden utilizar si utilizan aire acondicionado o si utilizan calentadores ya ahorita en esta temporada de frío. Otra forma de utilizarlo, ya les dije en el ambiente, ya les dije en la ropita, ya les dije en la almohada, les dije en el pañuelo. Otra forma de utilizarlo es en la ducha. Mientras ustedes están bañando ahorita que hace frío, seguramente se bañan con agua caliente. Están durante el baño caliente y a veces se genera mucho vapor. Hay que podemos aprovechar ese vapor y echar en el baño dos chispazos. De esta manera el vapor nos va a ayudar a que el aceite de eucalipto se concentre más el aroma, el eucasol, y ustedes estén percibiendo durante el baño el aroma a eucalipto. Buenísimo también. Lo podemos utilizar también en lugares cerrados, ya les mencioné. Pues creo que son todas esas las formas en que lo pueden utilizar. Creo que ya no se me olvida ninguna. Y algo muy muy importante que se me olvidó mencionarles es que las personas con asma es muy importante que le pregunten a su médico si puede utilizar el eucalipto o no. Porque hay personas con asma que les encanta, es una maravilla, pero hay algunas personas que les como que les activa sus ataques de asma. Entonces es muy importante personas con asma preguntar a su médico. Y menores de dos años, el aceite de eucalipto es muy mentolado. Mi sugerencia es que lo utilicen en el ambiente únicamente, pero no lo apliquen directamente en sus pequeños. ¿Ok? Esto es porque es muy mentolado el producto. Entonces lo pueden utilizar, por decir, en el cuartito del bebé y de alguna forma el bebé va a estar percibiendo el aroma eucalipto y se va a purificar el ambiente, pero no va a estar como directo al bebecito. ¿Ok? Entonces menores de dos años, aplicarlo solamente en el ambiente. Y pues creo que ya. Como ven, el eucasol es una forma muy fácil de llevar aromaterapia a todas partes, de ayudarnos a purificar el ambiente y descongestionar nuestras bebidas respiratorias. Recuerden que tenemos en Yus una línea gigantesca de productos que les pueden ayudar a conferir bienestar en estas épocas de cambios de clima, en donde ya son muy constantes las gripas, los resfríos y demás. Entonces además del eucasol, que ahorita está de oferta, tenemos la crema de tomillo, que no está de oferta, tenemos el aceite de eucalipto, que tampoco está de oferta, y tenemos la esencia de tomillo. Esto es nuestro kit, ahora sí, para el cuidado de vías respiratorias. Este kit se llama El placer de respirar libremente. Pero también recuerden que hay otros productos auxiliares, como sería el Blend 3 Mentas, que también nos ayuda a descongestionar, o la esencia de equinacea, que nos ayuda en cuestión de sistema inmune. Tenemos la opción de la crema o el aceite de tritri, que también nos ayudan mucho en cuestión de, ahora sí que en cuestión de desinfectar y en cuestión de infecciones. Entonces tenemos muchos productos que les pueden ayudar en esta temporada, pero mi recomendación es que si ven alguno en oferta, pues ahorita lo aprovechan. Y qué mejor que aprovechar ahorita el eucasol y empezar a utilizar de forma preventiva. Recuerden que no hay mejor opción en Juist que utilizar nuestros productos de forma preventiva, es decir, que ahorita que ya empezamos con el cambio de clima, que ya empezó el otoño, empezar a utilizar nuestra ocasión el diario en nuestra ropa. De esta manera vamos a purificar nuestro ambiente cercano y nos va a ayudar de alguna forma a fortificar esas vías respiratorias, que si en dado caso que nos lleguemos a enfermar, pues no sea como lo más leve. ¿Ok? Entonces, buenísimo el eucasol. Les recuerdo, tiene un 20% de descuento, su precio de oferta quedaría en 830 y nos ayuda a purificar el ambiente y confiere bienestar en épocas de resfríos, de congestión nasal y de alergias. ¿Ok? Todo lo que es descongestionar, ahora sí que nuestra nariz. ¿Ok? Recuerden que se utiliza en el ambiente, en la ropa a la altura del pecho, en un pañuelo, se puede poner también en la almohada y en la ducha caliente cuando se concentra el vapor. ¿Ok? Entonces está buenísimo, es una excelente forma de, ahora sí que utilizar el aceite de eucalipto, pero en esta presentación como más práctica en spray. ¿Ok? Y les recuerdo, la promoción termina el día de mañana, miércoles 9 de octubre a las 7 de la noche. Entonces están a muy buen tiempo de aprovecharlo. Y es hasta agotar existencias también. Entonces, si lo quieren, es buen momento para que me manden mensajito y lo aprovechen, porque luego sí se llegan a agotar. De 1,038 pesos, quedaría en 830. Entonces, por ahí sería todo. El producto en oferta de la semana, sin duda, es el eucasol. Es una verdadera maravilla, un básico de Just, un básico del botiquín de Just y aquí en la casa nunca falta. De hecho, el mío ya tiene muy poquito, la verdad es que no se nota, pero ha de traer como por aquí. Y yo ya tengo que encargar el mío nuevo, porque en esta temporada, y yo más que trabajo con niños pequeños, soy muy susceptible a contagios. Entonces no está de más que todos los días me echen mis chispazos de eucasol. Además, a los niños les fascina. Huele bastante fuerte, entonces cuando llegan a la escuela y llegan que a saludarme o el abrazo o demás, perciben luego luego el aroma a eucasol. Entonces está buenísimo porque nos convertimos también en centros de aromaterapia como difusores ambulantes ahí con el aroma a eucasol. Entonces no lo dejen pasar. Es la presentación grande de 75 mililitros con 20% de descuento a 830 pesos. Les recuerdo, tengo entrega en diferentes puntos de Querétaro y Corregidora. Acepto pago con tarjeta y también cuento con envío por Uber. Y para el resto de la república cuento con envío desde mi tienda virtual que es www.juice.com.mx. Ahí en la tienda virtual también aceptamos pago con tarjeta de crédito de débito y la ventaja de la tienda virtual es que reciben sus productos favoritos en la puerta de su hogar por paquetería de achille. Y recuerden, el eucasol es una verdadera maravilla para purificar el ambiente y descongestionar nuestras vidas respiratorias, pero es muy importante que ante cualquier síntoma ustedes acudan a su médico para recibir el tratamiento médico. Aún nada al tratamiento médico pues vamos a ir incluyendo productos de Just, pero nunca vamos a reemplazar las recomendaciones de nuestro médico. Entonces por hoy sería todo. Que pasen una excelente noche, día o tarde, dependiendo de la hora en que vean esta transmisión. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!